bienvenidos al segmento palabras de vida hoy toca leer el capítulo 3 del evangelio de san juan comenzamos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén entre los fariseos había un personaje judío llamado nicodemo este fue de noche a ver a jesús y le dijo rabí sabemos que has venido de parte de dios como maestro porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que haces a no ser que dios esté con él jesús le respondió en verdad te digo que nadie puede ver el reino de dios si no nace de nuevo desde arriba nicodemo le dijo como renacerá el hombre ya viejo quien volverá al seno de su madre jesús le contestó en verdad te digo el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu no te extrañes de que te haya dicho necesitan nacer de nuevo desde arriba el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu nicodemo volvió a preguntarle cómo puede ser eso respondió jesús tú eres maestro en israel y no sabes estas cosas en verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto pero ustedes no aceptan nuestro testimonio si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra como van a creer si les hablo de cosas del cielo sin embargo nadie ha subido al cielo sino sólo el que ha bajado del cielo el hijo del hombre recuerden la serpiente que moisés hizo levantar en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre y entonces el que crea en él tendrá por él vida eterna así amó dios al mundo le dio al hijo único para que quien cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna dios no envió al hijo al mundo para condenar al mundo sino para que se salve el mundo gracias a él para quien cree en él no hay juicio en cambio el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del hijo único de dios esto requiere un juicio la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas pues el que obra el mal odia a la luz y no va a la luz no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en dios después de esto jesús se fue con sus discípulos al territorio de judea allí estuvo con ellos y bautizaba juan también estaba bautizando en ainón cerca de salín porque allí había mucha agua la gente venía y se hacía bautizar esto ocurría antes de que juan hubiera sido encarcelado un día los discípulos de juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual fueron donde juan y le dijeron maestro el que estaba contigo al otro lado del jordán y en cuyo favor tú hablaste está ahora bautizando y todos se van a él juan respondió nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar ustedes mismos son testigos de que yo dije yo no soy el mesías sino el que ha sido enviado delante de él es el novio quien tiene a la novia el amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se me alegra con sólo oír la voz del novio por eso me alegro sin reservas es necesario que él crezca y que yo disminuya el que viene de arriba está por encima de todos el que viene de la tierra pertenece a la tierra y sus palabras son terrenales el que viene del cielo por más que dé el testimonio de lo que haya visto ha oído nadie acepta su testimonio pero a aceptar su testimonio es como reconocer que dios es veraz aquel que dios ha enviado habla las palabras de dios y dios le da el espíritu sin medida el padre ama al hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos el que cree en el hijo vive de vida eterna pero el que se niega a creer en el hijo se queda con el dios que condena nunca conocerá la verdad palabra del señor te alabamos señor gracias amigos por permanecer escuchando este segmento palabras de vida leer el evangelio de san juan nos ayuda a un encuentro más íntimo con jesús si este segmento es de bendición para tu vida compártelo reacciona suscríbete en nuestro canal para que las plataformas lo comparten y lo pongan a la vista de otros oyentes que dios te bendiga que nuestra madre santísima te acompañe hoy y siempre